Miquel, lamentable. En serio, tío. Dedícate a lo tuyo. Mi abuelo era boxeador y también saqué esa pasión. Cuando era pequeño, descubrí el mundo de la lucha en mi sitio. Tuve un par de pruebas de fuego luchando y me di cuenta de que podía hacer cosas y tiré para adelante. En el vierzo acabé porque me presentaron a Diego. Diego me dijo que vendría aquí. Me dio oportunidades y yo iré para adelante. Él ha confiado en mí y hasta ahora mismo. Al final, yo diría que acabar en el vierzo ha sido Diego. La palabra Diego ha sido Diego. Casi una década fuera de mi casa, sin ver casi a mis amigos. Sacrificar todo. Ganar este europeo, objetivo fundamental. Luego los campeonatos de España. Tercera vez consecutiva que ganaría los campeonatos de España, élite. Luego, si la selección me seleccionaría para ir otra vez a los Mundiales y los europeos. Es encantadísimo. Y firmar por una gran liga como el One o el Lion Finds. Esos serían mis objetivos. Aún me he quedado mucho para el límite. Tengo muchos años por delante buenos. Una pelea dura contra un buen rival. Pero son los retos que yo quiero coger. Espero, como todas las peleas que yo voy a pelear, una guerra dura. Cada peleador y cada rival tiene sus condiciones. Pero me espero una guerra dura y estoy entrenando duro. Yo creo que ahora es el momento de que rememos todos juntos. Creo que esto es una oportunidad de oro ya no solo para mí, para todas las generaciones que vienen detrás también de peleadores. para que sigan haciendo estos eventos. Es un esfuerzo grandísimo hacer un evento de estos. Y creo que deberíamos remar todos y apoyar a estos eventos. Porque si no hay esto, el día de mañana no se lo hará. O sea que debemos remar todos juntos. Cinest adora, esto va. ¡No voy, no voy! ¡Vaya, voy, voy! ¡Vaya, vaya, ya顯ia! ¡Gracias!